No sé cómo explicar bien mi situación 50% rata, 50% storm Me gusta mucho el reggae, me gusta el rock and roll Me gusta el marivana y me gusta el alcohol Leí algo en la Biblia, creo mucho en Dios Me gusta la calle y busco satisfacción De familia musical es una gran fusión Hijo de mamá reggae, hijo de papá rock Una vida espiritual voy tratando de encontrar Y mientras la estoy buscando me tomo algo en el bar Revi del rastafara de luchar contra el opresor Y soy tan callejero como un Rolling Stone La gente no comprende, no entiende cómo soy Imagínate a mi ya que he cruzado con Peter Toss Familia musical es una gran fusión Hijo de mamá reggae, hijo de papá rock Solo estoy contando No te pido perdón No estoy orgulloso Pero así es como soy No estoy en el cuadro Y no soy el pintor La vida es un teatro Y yo no soy un actor No tengo careta Y un profeta No soy Yo soy tan callejero Igual que vos Familia musical Es una gran función Hijo de Mamá Enrique Hijo de Paparrón Me guste tanto Pagar por las calles Una ciudad Te parece A mí Mejor Hacer un viaje Al campo Y así Sentirse Libre Para poder sentir Este mensaje Este mensaje No Se ha Vado Cuando Entiendes Y puedas Decir Que En el árbol En el árbol De la vida Ninguna fruta Está prohibida Aún veo Llover Llover en tu mente Hace unos días Que no te sale Sol No me gusta Verte tan inconsciente Estaba en tu mente Estaba en tu mente La liberación Quiero que todo Sala Quiero ver triunfando En la vida Todos tenemos Todos tenemos Estos días Que no me has Todos tenemos Hatta metros Sin Ni Los Estaba Y La Luna Quiero 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 Arbol de la vida dame hoy Dame hoy tu fruta divina Arbol de la vida dame hoy Dame hoy tu fruta divina Después de tanto andar por las calles La ciudad te parece también Pudió hacerse un viaje al campo Y sentirse libre para poder sentir Este mensaje no será en vano Cuando entiendes Puedes decir que en el árbol de la vida Y una fruta está prohibida Donde la vida dame hoy Dame hoy tu fruta divina Cuando camino solo Trato que nadie me distraiga Seguramente estoy colgado Vivir en este lugar Pero ahora no quiero hacerte pensar ¿Por qué pensar tanto no es bueno? Eso me lo dijo un viejo Que de tristeza se va al cielo Quiero ir más a ti en un hospital Porque ahí nunca me dice nada Creo que un veterinario Va a poder recetar algo Para calmar este dolor Porque soy más parecido A un perro de la calle Y a la planta Y a la planta Que fumó en casa Ya loca del antiguo Un gramo de arte De ver fama y vivir Y saliente de visión El doctor dice que mucho rock and roll No puede hacer más No creo nada dar la guitarra Y empiezo a tocar No puede hacer más Solo una cosa me gusta Cuando hay tanto, tanto Entender Son los que te alientan Cuando hablas o cantas Aunque no estén de acuerdo No, a mí no es bien Escuché por ahí Que el alcohol y el tabaco Cantaron mucha gente Chameando con mi amiga El doctor dice que mucho rock and roll No puede hacer más Yo le digo Gracias, doctor Nos vemos la semana pasada Pero ahora no quiero hacerte pensar Porque pensar Tanto no es bueno Si me lo dijo un viejo Tanto que la tristeza se fue Al cielo Se fue a hacer Pero pudo olvidar El eterno también Creo que Fue a cielo Fue a cielo